Soporten mi locura por favor Ciervito lindo La gente me dice el ojo porque no fumo ni todo Porque no le soy fiel a mi mujer Muchos de mi se han burlado porque he llamado lo malo Y porque hablo de Jesús de Nazaret Hoy es bueno hacerlo malo pero es malo hacer el bien Hoy los hombres son más hombres engañando a su mujer Hoy soy loco porque Jesús me ha llamado a ser un cristiano Y le estoy siguiendo Loco porque pongo la otra mejilla Loco porque amo a los que me hacen daño Porque ahora trato de no hablar mentiras Loco porque no me tomo ni un trago Loco es aquel que vive en los sepulcros Que anda desnudo cautivo del diablo Que cambia a Dios por las cosas del mundo Y que está bien viviendo en el pecado Pero si amar a Jesús es locura Entonces soy el más loco de todos Un loco que rompió las ataduras Por predicar al Dios más poderoso Loco porque ya no peleo con nadie Porque cambié el arma por una Biblia Loco porque hablo de Dios por las calles Y si hay problemas me voy enseguida Me voy enseguida Soporten mi locura por favor Díselo guitarra Tu siervito lindo La gente me dice loco Porque ya no ando borracho Y porque ya no le pego a mi mujer Porque ayudo a mis hermanos Y al que cae le doy las manos Y provoco hasta milagros con mi fe Como ya no vivo armado Y vivo hablando de Dios Ayer devolví un dinero Que en la calle me encontré Por todo el pueblo tengo fama de malo Digo que soy cristiano Y eso les da risa Loco porque hoy aborrezco lo malo Porque predico el reino de los cielos Porque perdono a los que me hacen daño Loco porque yo soy un hombre nuevo Loco es aquel que el dinero se gasta Dándole de beber a sus amigos Y sus hijos lloran de hambre en la casa Y su mujer ya no tiene vestido Pero si amar a Jesús es locura Entonces soy un loco sin remedio Un hombre que ahora no tiene cordura Que habla de Cristo y busca hacerlo bueno Loco porque ahora estoy bien vestido Porque hablo bien y ya no soy grosero Loco porque Jesucristo es mi amigo Y ando diciendo que Él viene de nuevo Él viene de nuevo Porque mi locura sabe a cielo Tu siervito lindo